Hola, y bienvenidos a la unidad ocho de Descubre el Español. Soy la señora Gómez. Hoy vamos a aprender qué comes y bebes en una fiesta de cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños amiguita. Cumpleaños feliz. Junto a Becky y Kate, continuamos de fiesta en Colombia. Allí vamos a aprender qué se come y qué se bebe en una fiesta. Estamos en la casa de Susana. Como es su cumpleaños, hay una gran fiesta con todos sus amigos. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños amiguita. Cumpleaños feliz. Hemos visto a los amigos de Susana cantando alrededor de la mesa para felicitarle por su cumpleaños. También hemos visto cómo Susana sopla las velas del pastel. En Colombia, en las fiestas de cumpleaños, como la de Susana, comen empanadas. Las empanadas son pequeñas bolsas hechas de harina y maíz rellenas de carne, pollo, queso o verduras. Para acompañarlas, podemos beber limonada. Yo como frutas. Yo como empanadas. Yo bebo leche. Yo bebo limonada. ¿Qué rica es la comida y las bebidas de las fiestas de cumpleaños? Vamos a repasar qué comemos en las fiestas de cumpleaños. Empanadas. Ahora vamos a aprender el sonido de la letra S. El sonido de la letra S en español es como en las palabras señor, sopa y Susana. La S en inglés suena similar a la S en español. Señor, sir, sopa, soup, Susana, Susan. Vamos a practicar algunas palabras con la letra S. S en inglés suena similar a la letra S. ¡Qué bien lo hemos pasado comiendo y bebiendo en la fiesta de cumpleaños de Susana! Hoy hemos aprendido qué se come y qué se bebe en las fiestas de cumpleaños. También hemos aprendido la letra S. S na parte S. S para descansar de cumpleaños. S, sapo, señor, señor, silla, sopa, Susana. Esto es todo por hoy No olviden repasar las lecciones anteriores Y hablar el español con los amigos Hasta luego Adiós